¡No están solos! Respuestas. Eso es lo que exigen sin descanso miles de mexicanos. ¡Justicia! ¡No están solos! Pero la última de estas concentraciones, la celebrada anoche en la capital federal, ha estado marcada por la identificación de uno de los 43 jóvenes secuestrados el pasado 26 de septiembre. Se trata de Alexander Mora, de 19 años. Su padre recibía así el apoyo de la multitud. ¡No están solos! ¡No están solos! Un mensaje también dirigido al resto de padres, que a pesar del golpe que ha supuesto esta evidencia, no se resignan a volver a ver a sus hijos con vida. Que a partir de hoy, esta jornada de lucha va a llegar hasta encontrar con vida a nosotros, a nuestros 42 compañeros que aún faltan. Los restos de Alexander fueron hallados en el vertedero de Cocula, tal y como señalaron hace un mes tres de los autores confesos de la masacre. Según su versión, los 43 muchachos fueron asesinados e incinerados aquí por miembros del cártel Guerreros Unidos, por orden del alcalde de Iguala y de su esposa. La infiltración del narcotráfico en los poderes públicos de México ha generado una crisis institucional sin precedentes. Según los sondeos, el presidente Peña Nieto, que llegó al poder hace dos años con la promesa de acabar con la violencia, solo cuenta con el apoyo de un tercio de los mexicanos.